Muy buenas nakamas, hoy os traigo una promoción de Amino, una app que funciona como una red de comunidades en la que podemos conectarnos con personas con intereses comunes, por ejemplo la comunidad de One Piece en español. A mi no me encanta porque en esta app podremos encontrar publicaciones sobre nuestra serie favorita, chats públicos para conocer gente en directo, el manga completo y el anime de One Piece, además de encuestas y quizzes muy divertidos. Si amas One Piece estoy seguro de que pasarás unos muy buenos ratos dentro de esta app. Os invito a todos nakamas a uniros al mundo de Amino, en el que podéis encontrar miles de comunidades además de la de One Piece, tenéis el link de descarga en la descripción del vídeo. Un saludo nakamas. Muy buenas nakamas, que tal estáis, espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo, el cual creo que es muy interesante, ya que he tratado de un tema de que los fans hablan y teorizan en muchas ocasiones, la verdad. Ya sabéis que yo siempre os escucho, o os leo mejor dicho, y este día para el vídeo fue dada por un nakama en los comentarios. A mi me encanta que comentéis y digáis cual os gustaría que fuese el próximo vídeo, y si el vídeo que habéis visto os ha gustado o no, y por qué. Así que no dudéis en hacerlo nakamas. Hoy os traigo mi opinión sobre la gran pregunta, ¿Quién podría llegar a ser la futura pareja de Luffy? Si os soy sincero, yo no creo que Luffy vaya a tener pareja en toda la serie. Oda ya confirmó hace muchísimo tiempo que no habría historias amorosas en One Piece, o algo así, creo recordar. Pero aunque yo no crea que Luffy vaya a tener pareja, analizaré quiénes me parecen las mejores candidatas, o quiénes tienen más posibilidades de convertirse en la reina de los piratas. Si el vídeo os gusta, me encantaría que dejaseis un buen like, y os suscribierais a mi canal nakamas, y también que estéis atentos a mis publicaciones de Youtube, pues dentro de poco os subiré a mi cuenta de Amino un preguntas y respuestas en el que quiero que participéis, porque todas vuestras preguntas serán respondidas en otro vídeo. ¡Comencemos! Empezaré con esta candidata, ya que creo que no tiene tantas posibilidades como el resto, aunque la verdad es que me pega bastante con Luffy, aunque ambos son muy diferentes. Nico Robin se caracteriza por ser una persona hipertranquila, seria, a la que le gusta relajarse y tomar café. Y Luffy es un chico joven al que no hay forma de pararle, ya que es muy nervioso y siempre está en movimiento y queriendo hacer cosas nuevas y vivir aventuras. La verdad es que en ese sentido no pegan para nada, sin embargo puede que lo que Robin necesite una vez que acabe la historia, es poder vivir aventuras tranquila con Luffy, olvidando todos sus problemas y disfrutando más de los momentos junto a su capitán. Creo que podrían llegar a ser pareja porque no sería extraño que Robin sintiese algo por Luffy, al fin y al cabo este le ha salvado la vida en muchas ocasiones, y eso ha logrado llegarle al corazón a la arqueóloga. En alguna ocasión ha mencionado que Luffy se trata de una persona muy especial, y de hecho decidió acompañarle en su aventura incluso, uniéndose a su tripulación. La única pega que yo le pongo a esta teórica pareja es la edad. La única pega que le pongo a esta teórica pareja es la edad. Nico Robin tiene ya 30 años, tras el time skip, y Luffy tan solo 19 años. Robin le saca 11 años. No me malinterpretéis, yo creo que el amor no entiende de edad, y que siendo dos adultos los dos podrían ser pareja aunque haya 11 años de diferencia. Sin embargo podría ser algo raro. Primera posible pareja para Luffy, Nico Robin. Mi veredicto es que lo veo un poco extraño pero no sé, creo que me pegan por alguna razón aunque sean muy diferentes. Bibi ha sido uno de los personajes que más han querido los fans que se han parejado con Luffy. Al igual que pasa con Nico Robin, y con la mayoría de las chicas de la lista a la verdad, Luffy les ha salvado la vida, las ha ayudado del extremo o las ha hecho cambiar su forma de pensar. Y cualquier mujer te dirá que eso les va a llegar al corazón seguro. Por lo que no sería una locura que Bibi llegase a enamorarse de Luffy o ya se hubiese enamorado hace tiempo. Hasta tuvieron hace mucho una pelea típica de pareja si lo recordáis. Que ellos puedan llegar a ser pareja se sostiene por lo importante que fue Bibi para la serie, y que sigue siendo aunque pase el tiempo. Las imágenes de Bibi y los mojiwaras con la cruz negra en el brazo son famosísimas, y para mucha gente son un punto muy memorable en la historia de One Piece. Incluso cada ciertos episodios Bibi sigue apareciendo en la serie, reaccionando a las aventuras de los mojiwaras. Oda nos sigue aclarando que ojo, el exige presente y quien sabe lo que le depara el futuro. Mi veredicto es que Luffy salvo su amado país y que ambos son chicos jóvenes. Bibi tiene ya 18 tres el time skip, y ambos serán importantes a nivel mundial en la historia de One Piece. ¿Por qué no podría surgir el amor? Antes que nada he de aclarar que esta sería una relación de futuro. Ya que Rebeca ahora mismo solo tiene 16 años y Luffy 19. Es parecido al caso de Bibi, ya que hasta las sagas de ambas princesas se parecen. Luffy salvó su país y la salvó a ella misma. Y cambiar la vida de una chica tan joven le habrá marcado de por vida sin ninguna duda. Pudiendo hasta provocar que ella se enamore del chico de goma. La verdad es que yo no lo veo muy factible por el hecho de que hay otras chicas que me pegan más como pareja de Luffy. Pero quien sabe, tampoco nos volveríamos locos si en un futuro vemos que Luffy vuelva a Tres Rosa y se lleva a Rebeca de viaje para enseñarle su One Piece. La que es para muchos fans la candidata número 1 o 2 como pareja de Luffy en un futuro. Y no es para menos. Boa Hancock es de las mujeres que más fuerza acogen como teórica pareja de Luffy por el hecho de que ella manifiesta en todo momento que está enamorada perdidamente de Luffy. Mientras que el resto de candidatas no lo hacen. Esto no se hace pensar que lo tiene más fácil que nadie. Ya que al menos lo expresa. Y que demonios. En el mundo de One Piece es la mujer más bella del mundo. Capaz de enamorar a cualquiera. Quien sabe si en un futuro Luffy podría caer también en sus encantos. Si con las otras mujeres comentábamos que Luffy la salvó e hizo cosas por ellas, aquí estamos ante el caso contrario. Realmente nuestro protagonista es consciente de que Boa Hancock le ayudó muchísimo a que intentase salvar a su hermano Ace. Y no sé vosotros, pero si una mujer hiciese todo eso por mí, dudo mucho que lo olvidara en toda mi vida. Por lo que tenemos dos puntos fuertes. Que ella expresa su profundo amor por Luffy. Y que Boa Hancock ayudó y mucho a Luffy en el pasado para que salvase a su hermano. Creo que Boa Hancock es mi personaje femenino favorito de One Piece. Y no me disgustaría para nada verla junto a Luffy la verdad. Mi veredicto es que tiene muchas posibilidades. La única rival seria que puede tener Boa Hancock realmente. A todos los fans nos encanta Nami y nos pega con Luffy como pareja. Y que haya vivido tantas aventuras junto a él y compartan barco durante toda la serie, ayuda y mucho a que se frague su amor. Ambos personajes han protagonizado en muchos momentos a solas. Y de alguna manera se nos da a entender que son muy especiales el uno para el otro. Aunque nunca de forma amorosa de momento. Solo con saber que Luffy le prestó su sombrero en la saga de Arlong, ya nos damos cuenta de que Nami es importante y mucho para él. Nami es el personaje al que más se exipea con Luffy. Y es que si lo pensamos, ambos pegan bastante la verdad. Nami siendo gruñón a veces con Luffy, mientras este hace el tonto. Las aventuras de Luffy combinadas con el temor de Nami. En fin, a todos nos encantaría ver a esta pareja. Y realmente tiene muchas posibilidades. Porque pasa más tiempo con Luffy que ninguna otra mujer en la serie. Mi veredicto es que pese a que me gusten mucho para Hancock, me gustaría más ver a Nami junto a Luffy. No sé, me parecen muy monos. Bueno Nakamas, hasta aquí el análisis de la que podría llegar a ser la futura pareja de Luffy. ¿Vosotros qué opináis? Espero ver vuestra opinión del vídeo en los comentarios. Y que me digáis vosotros a quién veis como pareja de Luffy. Ojalá que el vídeo os guste mucho y que pueda traer más contenido pronto. Recordad darle a like y suscribiros para estar al tanto de cuando suba un nuevo vídeo. Un saludo Nakamas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!